Todo está dispuesto para la realización de los Juegos Intercorregimientos que se jugarán tanto en La Fortuna como en Meseta de San Rafael. Ya está todo listo para que este fin de semana se lleve a cabo Juego de Intercorregimientos, ya toda la parte logística, ya los equipos están listos, la parte hotelera, ya la parte de Fisture y programaciones de todos los eventos, ya de todas las disciplinas, ya está listo para que este fin de semana comience todo. Bueno, en Meseta de San Rafael se va a jugar lo que es la disciplina de Fútbol Sala o microfútbol masculino, se va a jugar lo que es tejo, minitejo, volo criollo, ya en La Fortuna se va a jugar fútbol y microfútbol femenino. Distintas disciplinas deportivas tendrán estas competencias. Que esta administración, uno de los pilares es consentir a nuestra gente en los corregimientos, creo que un fin de semana donde se van a sentir complacidos, satisfechos de todo el apoyo que se les da, los mejores hoteles, la mejor comida, los mejores uniformes, entonces yo creo que en esa parte sí toda la administración está acá. El aporte que ha hecho la administración en la mejora de las canchas, que desde las polideportivas donde vamos a trabajar este fin de semana, la pintada, el arreglo de mallas, toda esta parte con nosotros, la vía que se ha hecho el sendero entre La Fortuna y Meseta de San Rafael, es algo que también se ha mejorado, se ha arreglado bastante, y de ahí donde van a ser las pruebas del fletismo, donde se va a poder toda la iluminación que se ha adecuado para este escenario. La inauguración de los juegos está prevista para el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde.